¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un vídeo muy sencillo donde vamos a leer archivos ya sea de Excel o CSV para poder generar un número indeterminado de códigos QR. Y también vamos a aprovechar eso mismo para enviar información de los códigos QR generados al mismo archivo. Para esto pues vamos a utilizar Pandas que ya saben es una maravilla para manejar grandes cantidades de datos. Entonces pues empezamos primero verificando la versión de Python que tenemos en Google Colab que mientras esto se corre pues ya saben que Google Colab es una página gratuita y pues aquí con la cuenta de Google podemos estar grabando nuestros códigos. Entonces ahí están las versiones y por aquí me recuerda esta nota que tengo que activar Drive. Esto me va a permitir hacer la conexión para poder leer los archivos directamente desde ahí y también enviarlos para allá. Así que para hacerlo solamente hay que dar clic aquí en este icono de la carpeta y después vamos a localizar este icono que dice montar Drive. Entonces aquí nos pregunta que si necesitamos conectar con Google Drive ya respondimos que sí y enseguida ahorita después de que se acabe de activar lo van a ver por aquí la aquí está miren ya la carpeta que dice Drive la podemos abrir y de aquí pues vamos a tener acceso a alguna carpeta en específico que ustedes definan para trabajar. Entonces bueno aquí vamos a empezar primero con dos formas por ejemplo ustedes pueden ser que tengan el archivo en Excel así tal cual déjenme les enseño esta aquí va a ser la carpeta donde voy a estar agregando los datos pero puede ser que tengan el archivo en Excel si se fijan aquí antes de abrirlo. Pero bueno voy a usar varias opciones y ya ustedes ven cuáles les conviene mejor entonces aquí como ven tengo un archivo pues justamente así directamente de Excel xlsx que sin abrirlo ni nada tiene esta misma extensión pero si ustedes lo abren así como le hice y conectándolo a Google es posible guardarlo como una hoja de cálculo de Google. Entonces ya de ahí ya tiene otras opciones como esta que vamos a darle clic en archivo después en compartir publicar en la web y aquí hay una opción que facilita mucho la vida. Entonces nada más voy a publicar solamente la primera página y aquí donde dice página web lo publicamos como valores separados por comas es decir un archivo CSV le dan publicar y la dirección que se genere es la que nos va a servir para acceder al archivo CSV a partir de un archivo de Excel entonces estas son varias opciones que vamos a tener para que ustedes según lo que estén trabajando lo que se les haga más sencillo pues lo puedan utilizar. La instrucción es muy sencilla para leer tal cual el archivo de Excel aquí se las voy a dejar y si se fijan aquí tengo una ruta de acceso entonces esa ruta sale de entrar justamente a esa carpeta y el archivo de Excel que tengo aquí le damos clic en los tres puntitos para ver más opciones y donde dice copiar ruta voy a copiar y pegarme la voy a pegar aquí nada más para que vean ahí está direcciones xlsx que sería todo esto que va entre apóstrofos así que bueno así de sencillo déjenme cerrar para que haya más espacio y entonces lo que estoy haciendo es generar un data frame. van a ver que aquí uso mucho eso del data frame si nunca nos ha usado pandas el data frame es como el tipo de datos que me contiene la información que venga de un archivo de Excel o un CSV entonces por eso es tan tan útil ya entrando aquí en pandas como un data frame ya podemos utilizar todas las herramientas que tiene pandas para poder manejar la información entonces por eso es muy importante que no importa de dónde venga Excel o CSV ya tengamos nuestro data frame entonces esta es una opción por si ustedes quieren hacerlo directamente desde un archivo de Excel pero yo voy a usar se van a dar cuenta que aquí como les decía de aquí en adelante uno que una vez que tenga el data frame ya es lo mismo voy a usar la opción de generar una dirección que es lo que vieron que hice con el CSV cuando se publica en la red y de aquí la siguiente instrucción pues nada más dice data frame leer el url y de aquí lo que voy a querer es ver también la primera parte con la instrucción que se llama head entonces aquí está miren es la información la misma que tengo en la hoja de Excel que ya vieron que estaba trabajando déjenme cerrar para que no me ocupe más espacio esta lista entonces a partir de esto vamos a generar códigos QR que contengan esta información de la dirección pueden ser más registros o más columnas pero aquí vamos a trabajar un ejemplo muy sencillito para empezar bueno pues aquí tenemos que hacer la instalación de los módulos para generar los códigos QR estas instrucciones sencillitas se las dejo en la caja de descripción del vídeo para que nada más copien y peguen si están trabajando en Google Collab ya vieron que es muy sencillo el pip la diferencia que se hace como cuando estamos trabajando ya sea en la terminal de Ubuntu o en la línea de comandos de Windows se usa el pip pero sin el signo de admiración entonces bueno ya tengo ahí instalados los dos paquetes que se necesitan y ahora sí vamos a generar el código QR la primera parte que voy a pegar a por cierto tenemos un vídeo se los dejo aquí en la parte superior de cómo generamos los códigos QR así muy muy básico para empezar entonces ahí les explico un poquito más sobre estas instrucciones pero así en resumen es que esta es la información bueno no la información la línea donde tengo QR es igual a QR code etcétera ahí se está creando un objeto que va a ser tipo código QR justamente entonces estoy importando los dos módulos que me van a permitir hacer eso pero este es el punto de partida ahora en la documentación oficial de QR code van a poder ver a más detalle que es esto del box size y del borde para que si ustedes necesitan modificar algo pues lo hagan en esos parámetros ahora vamos con la parte que va a trabajar pues ahora sí ya el ciclofor es un ciclofor muy sencillito ahorita se los voy a explicar aquí tengo que importar de pil y mash ahorita les voy a platicar para qué es esto así que bueno separamos esa línea después de ahí entro con el ciclofor hay varias formas de iterar sobre los renglones de una columna de un data frame que es lo que ando haciendo aquí esta opción me gustó más porque no nos cierra a una columna en particular entonces lo que estamos haciendo aquí la y va a ser referencia o es el contador para ir avanzando por cada uno de los renglones y esto pues va a ser como lo están viendo aquí de acuerdo al número de renglones que tenga el data frame que eso lo da el en df muy bien entonces de aquí pues empiezo con los dos puntos y lo primero que hago es limpiar los códigos qr que se pueda quedar en la memoria esto se los platico más en el vídeo anterior entonces esta instrucción a mí me sirvió para que no me aparezca repetido los mensajes después de esto aquí es donde se va generando déjenme lo subrayo para que lo puedan distinguir aquí voy generando el código qr para cada uno de los renglones entonces lo que se usa es el df punto log abro corchetes y la y es como el índice de cada uno de los renglones la columna que estoy trabajando se define en esta parte con los apóstrofos que es la columna de dirección entonces ya aquí es donde ustedes van a hacer la modificación cualquier otra columna que quieran trabajar pues ya nada más este la van cambiando ahora otra cosa en la siguiente línea lo que va a hacer es que me va a ajustar el código qr a de acuerdo al texto que tenga y lo que hice aquí esto si es nuevo estas dos líneas que siguen bueno esta línea no esta sí es la línea oficial de qr que me va a generar de acuerdo a la clasificación hexadecimal de los colores el código con un color en particular de eso también les platico un poco más en el vídeo anterior y ahora sí en esta línea lo que hice porque pruébenlo sin esta línea que es la de resize o sea de reducir el o de cambiar el tamaño la el tamaño por default me salía muy grande el código qr entonces pero enorme casi no se alcanzaba a ver en la en el pedacito de pantalla que ahorita les voy a mostrar así que decidí cambiarlo un poquito para que se ajuste más al tamaño de la ventana para que se pueda observar aquí y por eso agregué esta línea ahora viene la última línea que también es muy importante porque me va a ir guardando los códigos qr dependiendo del valor que tengo en la otra columna si se fijan en una columna o si recuerdan más bien en una columna tengo el título del por ejemplo tengo direcciones entonces ahí le puse youtube por ejemplo o blog y en la otra columna viene la dirección que corresponde a cada una de esas clasificaciones así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar la columna de título para darle nombre al archivo que se va a generar con el código qr y va a tener la extensión png entonces fíjense nada más como estoy concatenando adentro de la misma ruta donde voy a guardar mis archivos estoy utilizando el signo más str para convertir a tipo string todo esto y que pueda ir aprovechando el ciclo for para ir cambiando los títulos de acuerdo al renglón que se encuentre en ese momento en el código entonces ahí está vamos a ejecutar esto y van a ver que ahorita bueno vamos a tener ningún resultado aquí mismo en la pantalla pero ya sea que se vayan directamente aquí o acá déjenme voy para esta parte y ya se pueden ver aquí si por ejemplo como ya lo había corrido ya tenía esos nombres pues ya estaban listos para verse pero por aquí a lo mejor pueden ver la fecha de la creación ahí está en la pantalla no se lo señalo pero ya lo pueden ver que son las 16 25 56 así que son los nuevos archivos que se acaban de generar y entonces pues como les comentaba este es un tamaño pues muy decente pruébenlo con otros tamaños y sin esta línea y les va a salir todavía más grande bueno entonces ya está esto y ahora lo que vamos a hacer es si esos módulos ya están ahí en la carpeta y ustedes quisieran leer todo ese montón de información uno por uno pues también vamos a poder hacer la 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 lectura de los de los mismos entonces vamos a ver esta es una de las opciones primero necesitamos instalar los módulos para leer los códigos qr que son estas dos y igual se los dejo en la caja de descripción del vídeo para que ustedes lo puedan tener y nada más hay que copiar y pegar también a les comentaba del vídeo anterior el que les decía que fue el primer primer hito de los códigos qr ahí dejamos los códigos también que les pueden servir como base para copiar y pegar por si no me cabe la información en este vídeo de algo que les quiera dejar ahí pues ya se pueden regresar al vídeo anterior y en la caja de descripción encuentran el código muy bien pues aquí les platico en esta primera parte estamos llamando esos dos módulos que justamente instalamos ahorita y aquí voy a estar abriendo vean como a lo mejor no tuve que utilizar algo más como globe sino que como ya tengo la dirección y aparte puedo estar haciendo una iteración dentro de esta carpeta lo estoy haciendo así como que a la inversa con el ciclo for estoy abriendo cada una de las imágenes aquí agarre prácticamente lo que tenía allá pero ahora es para hacer la operación de ir abriendo cada imagen e irla leyendo entonces vean que que sencillo nos lo pone trabajar con google drive sobre todo por la facilidad de que está completamente en línea entonces bueno espero que esto les sea de utilidad y ahora sí ya después en esta línea la que voy a subrayar ahorita la que dice piecebar de code pues justamente está haciendo el trabajo de decodificar o de leer el código qr en seguida esta nueva lo mejor van a decir bueno y esa columna no la tenía no la estoy creando entonces aquí en pandas pues es muy sencillo para crear una columna ahí le estoy utilizando bueno ahí la necesito y ahí mismo la voy a generar entonces esa columna se va a llamar traducción y si se fijan igual vuelvo a aprovechar el ciclo for es su contador que es y para ir guardando en cada renglón lo que diga en el código qr después viene todo esto que me va a permitir trabajar con los acentos también ya verán cheque en el vídeo anterior y ahí les platico más de las aventuras para llegar a esas líneas entonces vamos a ejecutar aquí y después de esto pues ya nada más me queda ver el data frame así para que ustedes puedan checar que sí corresponde en donde dice traducción está leyendo así tal cual lo teníamos en dirección pero lo está leyendo a través de la iteración por cada una de las imágenes que se generaron y que están en la carpeta de google drive pues bueno ahora sí llegamos al final del vídeo esperamos que les sea de utilidad va a ser muy interesante poder leer sus comentarios en que lo pueden aplicar en el caso incluso hasta de como docentes podría ser para asignar un código qr cada uno de los estudiantes de acuerdo a actividades que se hagan pudiera ser otra lo mejor en el caso de los eventos a lo mejor si quieren generar un código qr por cada uno de los asistentes y después verificar asistencia pudiera ser pero bueno ustedes nos dejan ahí en los comentarios si tienen tiempo de hacerlo les agradeceremos mucho las ideas que puedan aportar que aquí bueno seguramente entre todos vamos a sacar muy buen uso de estas instrucciones tan sencillas y tan increíblemente útiles que están completamente gratuitas tanto por google drive y como por python y google colab así que esto es una maravilla esperamos que lo podamos sacar mucho jugo y bueno pues ahora si ya nos despedimos muchísimas gracias por vernos les agradecemos mucho si nos dejan su valiosísimo like en caso de que el vídeo les haya sido de utilidad y también si son nuevos por el canal pues los invitamos a que se suscriban ya que aquí nos encanta entre otras cosas puede hacer vídeos de python pero también se van a encontrar vídeos de matemáticas química arduino con python obviamente y pues un montón de cosas más que a lo mejor les pueden ser de utilidad y pues nos gustaría tenerlos como parte de la comunidad sct méxico haciéndose la suscripción al canal bueno pues ahora sí nos despedimos Muchísimas gracias por vernos que estén muy bien y hasta pronto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.